Oh, atención al tren Vamos a subirle Hola que tal gente, como están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta serie de Shady Parodmi Shady, una parte de mi en español La verdad es que nos quedamos aquí donde pues estamos, despertamos en un sueño Y bueno pues encarnamos el papel de una niña Que pues estamos como que con su sombra también haciendo como que una convivencia Y bueno pues no sé si la niña está hablando sola o realmente se siente sola Por eso su amiga la sombra está con ella Entonces bueno pues vamos a ver que es lo que va a pasar Vamos a ponerle aquí en continuar Y justamente nos habíamos quedado de este lado Vamos a ver que es lo que va a pasar La verdad es que los puzzles se están poniendo muy interesantes Ahí está Ahora vamos aquí Listo Vamos a agarrar El origami Ok Hola perrito Perrito ¿Recuerdas? Muy bien Hay que pasar Me imagino que hay que hacer esto para acá Esto para acá No Uff la maté Era al revés Vamos Ahí está Ahora vamos a empujar la caja que está aquí Ahí está Y bueno pasamos Dice nada ha cambiado Todo esto se ve diferente Este lugar ha cambiado Ok Ahí hay una luz Vamos a pasar a la sombra Vean la banda sonora La verdad es que está muy bien la banda sonora Todo bien Es una de las cosas que más me gustó de este juego Ok Hay que pasar a la niña Aquí Ahora No Ahí Ahí está Me imagino que todos estos escenarios se los imagina la niña Ya ven que pues los niños este Para todo es jugar Dice Esto lo arreglé yo misma Su serpiente Se está poniendo muy interesante El juego la verdad ¿Qué? ¿La maté? Ok Hay que ver A ver Súbete ahí La verdad es que yo les voy a dar un consejo Si son niños los que están viendo este video Si tú niño estás viendo este video Te recomiendo la verdad Que disfrutes Disculpen Algo pasó con mi control Se volvió loco Ahí está Que si son niños pues disfruten Su niñez ya que pues eso va a durar muy poco Y jueguen lo más que se pueda ¿Por qué? Porque Llegando a la edad de adulta Se va a poner muy complicado Entonces Ahorita disfruten su niñez Disfruten Jueguen Jueguen Hasta morir Porque ya después Estrella Nube Estrella de nuevo Y la luna Luces bonitas Tan lejanas Dice Las estrellas ¿No? ¿A qué tenemos que hacer? Ah ok Esto no puede ser tan real Dice Ser real Ok ¿No? Ahí Ahí está Muy ingeniosos Dice Por aquí Los puzles muy ingeniosos La verdad Si se Si les supieron hacer En los puzles Muy entretenido el juego Será más fácil De lo que Tu mundo parece peligroso Muy bien ¿Sigamos? Cuentes adorables Los construí yo misma Dice Ok Más difícil ¿Qué? Más difícil De lo que Se imagina Tengo que salir de aquí Argustos adorables Los corté yo misma Dice ¿Es fácil o difícil Llegar a la salida? Vamos a ver Vamos a jalar la palanca Ok Ahora Subamos la palanca Vamos Muy bien Ahora ¿Qué podemos hacer? A ver No podemos llegar aquí Vamos a empujar esto Ahí está Ok Tenemos que ponerla ahí ¿Listo? Muy ingeniosos Esos puzles La verdad Si me están gustando Vamos a subirle Tiene todo Lo amaré otra vez Ok Y otra Hay que apurarnos Uff Ahí está Ok Vámonos ¿No? 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 ¿Hay que hacernos prisa Ahí? Aquí nos escondemos Ahí Este es mi patio de juegos ¿No quieres jugar conmigo? A ver Ya dejamos a la sombra atrás Hay que pasarla Hay que bajar Hay que bajar Escucha Esfuérzate más Imagino que podría improvisar La verdad La verdad es que no tengo ni idea De dónde estamos No sé si sea Su casa O un orfanato No sé No sabemos nada De la niña Tampoco Ok Ok A ver Ahí está Prendimos la luz A un tesigo Vámonos No Arrojalo Dice Ahí me voy a espinar Me voy a matar Vamos a Ok ¿Esos quién sabe que sean? Pero no son enemigos ¿Se ve que son amigos? Dice Intento seguirla No apresurarla El seguirla Es el camino a la salida Observa Paso a paso Bueno Deja de mirar Miren Está ahí el Uf Ya lo tapó Miren el avioncito Que está aquí Si yo me regreso Se regresa Si me voy Se va para allá La verdad La verdad es que En el apartado Artístico Le pongo 10 Merece la pena La verdad es que Es un juego Indie A pesar de que Pues Fue desarrollado Por 8 personas Me parece que es francés El juego Indie Ya no podemos Pasar aquí A ver Vamos a ver ¿A dónde se fue todo? Sección número 5 El escape Ahí está la sombra A ver Nada ha cambiado Realmente Solo tú Si no te agrada Este lugar Solo tú Percepción ¿Sabes dónde Está la salida? Creo que sí Ok ¿Con quién está hablando? Me parece que Si hace como Un hospital psiquiátrico O un orfanato Pareciera ¿No? ¿No? ¿Su casa? Este camino A ver Ahí está Ok Llegamos ahí ¿Ahora qué? Ahí está Llegamos aquí No Aquí tenemos que apretar algo A ver Vamos a apretar este botón Ahí está La salida La salida debería estar Por aquí Salida ¿Salida de dónde? Quisiera yo saber A la vuelta De esta esquina Estoy casi segura De que la salida Es por aquí A ver Es agradable Ver todo Etiquetado Cuidadosamente Ahí tienes Ok A ver Ok Pero ¿Cómo va a pasar La sombra? Primero que pase La sombra No puede ser A ver Pero vamos a que pase Primero Ahí está ¿Hay alguien ahí agarrado? Salida A ver Vamos a poner La caja Lamento que no haya Tanto que ver aquí Es mejor con mis amigos ¿Tus amigos se fueran? Solo un tiempito No les gusta este lugar Yo también soy una amiga Dice Dice la sombra ¿No? Ha de ser su imaginación Habla con A lo mejor se inventó Un amigo imaginario Y por eso yo creo que Se inventó esa sombra Imaginaria Muchas veces Sí suele pasar eso Ok A ver Ok Ok Ahora Oh muy bien Muy bien A ver Eso está complicado A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Ahí está Ahora sí Vámonos Se está poniendo Muy bonito El juego Muy interesante Todo Ahora qué A ver Vamos a ver Qué hay de este lado Nada No podemos ir Hay un montón De escaleras Ahora qué Salida Ahora la sombra Qué dice Percibo este sentimiento Es tan vívido Tan intenso Recorrer Recorre mi ser Y se desborda Sin que pueda Detenerlo Un recuerdo Oye Oye Digo Yo también Soy una amiga Por supuesto Eres mi mejor amiga Algo anda mal Está hablando con su sombra Me parece que esa voz secundaria Es la sombra Vamos a ver Vamos a ver A ver Qué La maté Ok Hay que pensar muy bien Qué es lo que vamos a hacer Ahí Ahí Hay como que cama Así parece ser Como que un hospital Un orfanato No sé Está demasiado Extraño Todo Ok Ok A ver Vamos a ver Ok Ok A ver Ahí está Sigue Vamos a ver Ahora la niña Si hay como que unas camas Ahí Me parece que si Me dice Mi camino Sigue la idea El método Bueno amigos Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les esté gustando Esta serie La verdad es que se está poniendo Muy interesante La niña quiere salir No sé Me imagino que debe ser Como que de un orfanato Y bueno pues ya vimos Que está platicando con su sombra Entonces lo que puedo deducir Es que Pues se está diciendo Como que una Se hizo Se inventó una amiga imaginaria Que es pues su sombra Ya que pues esta niña Se siente sola Y tiene como que un problema Pues más que nada psicológico No sé cómo llamarle Se está poniendo bastante interesante Amigos No sé Ustedes digan Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!